¡Club de libros! Bueno, quienes ya pasamos los 40, recordamos con cierta nostalgia las cartas y telegramas que tanto esperábamos o enviábamos. ¿Se acuerda usted? Bueno, aunque ahora todo esto ha quedado obsoleto, tiene que ver la historia que nos presenta María Fernanda López para que conozca su importancia. El mundo cuenta con más de 7600 millones de personas y a veces conectarnos puede resultar tan fácil. Con escribir una carta a un completo extraño que podría convertirse en uno de tus mejores amigos. Hola, mi nombre es Katelyn, tengo 12 años, vivo en Hatfield, Pennsylvania y estoy en séptimo grado. Esta es la historia verídica de una niña norteamericana de 12 años y un niño de Zimbabue, a los que una carta les cambió sus vidas para siempre. Comenzó como una tarea escolar del programa Amigos por Correspondencia. Hola Katelyn, te estoy enviando una foto de cuando me gradué de la escuela primaria. Conservé el dólar por dos semanas, pero lo utilizamos para comer. Amigos por Correspondencia, cuyo objetivo es el aprendizaje, la amistad y la unidad, hizo posible que Katelyn entendiera la difícil vida que a diario enfrentan los niños en África. Ella le enviaba algunos dólares y regalos que ayudaron a Martin y su familia sobrellevar sus necesidades. Hasta que finalmente, unos años después, la familia de Katelyn le pide traer a Estados Unidos a Martin para brindarle un mejor futuro. ¡Martin! Ellos continuaron siendo mejores amigos y años después, ya adultos, contaron su historia en este libro. Este libro nos enseña cómo las pequeñas acciones pueden resultar en grandes cambios. Estos estudiantes de la Escuela Jorge Mascanosa, además aprendieron a valorar las cosas que parecen sencillas, pero son un privilegio para algunos. Me enseñó a dejar de preocuparme por las cosas pequeñas, pero sobre todo me abrió los ojos a las situaciones que existen en el mundo. Por ejemplo, no puedo ir a la escuela por no tener con qué pagar. Aquí en los Estados Unidos es ideal no ir a la escuela y tenemos las escuelas públicas. Yo quisiera conocer a algunos niños que tienen necesidades para poder ayudarlos de alguna forma que yo pudiera ser. Más que todo, este libro es muy inspirador e invita al lector a atreverse, a hacer pequeñas cosas que resultarían en grandes cambios. Hemos visto entonces cómo las cartas, aquellas escritas a mano que casi están en vía de extinción, definitivamente pueden cambiar una vida. Hoy en particular estos jovencitos de esta escuela nos han demostrado que vale la pena no solamente hablar, leer, sino también escribir en español. Informó María Fernanda López, Noticias 23.